Este programa es presentado por Jaxu López se viste en Fashionista Street, expertos en la moda en Doral. Ubícanos al lado del Publix de la 58, síguenos en Instagram y descubre lo mejor del fashion en Doral. El maquillaje de Jaxu López es cortesía de Donatella Cosmetics. Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Dígalo Aquí este viernes 15 de abril. Nuestra compañera Jaxu López se encuentra en otras obligaciones, así que contarán con la presencia de este servidor, José Perralete. Antes de comenzar con nuestro recorrido informativo, tenemos que informar que las autoridades locales han alertado sobre cierta turbulencia, cierta emergencia o alerta de tormenta en el condado de Miami-Dade. Así que aquellas personas que se encuentren en las vías de comunicación, tomen sus previsiones con mucha precaución en la conducción, puesto que se pueden presentar chubascos y bastantes precipitaciones en las próximas horas. La hora específica para liberar este alerta, de acuerdo a las estimaciones, es hasta las 10 de la noche. Y de acuerdo también con lo que ha ocurrido durante las últimas horas, aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde de hoy, se produjo el colapso estructural, allí lo ven, del estacionamiento en construcción de la sede del campus oeste del Miami Day College, acá mismo en Doral. Ustedes están observando cómo parte de esa estructura ha colapsado, causando lesiones en dos personas, dos obreros que se encontraban realizando estas labores. Hay que recordar que en octubre del año 2012 se produjo el derrumbe de esta estructura y en esa oportunidad ocurrieron muertes que quedaron tapeadas bajo los escombros. En estos momentos continúa todavía la investigación por parte de las autoridades en torno a lo sucedido en el día de hoy. Están viendo ustedes en pantalla parte del despliegue de parte de los bomberos quienes asistieron y rescataron a las personas. Continuando con otras informaciones, un fuerte terremoto de 7 grados sacudió Japón. Un fuerte terremoto de 7 grados sacudió el suroeste de Japón y su epicentro se situó a un kilómetro de la localidad de Kumamoto. Según registró el Instituto Geológico de Estados Unidos, este sismo supera al 6.5 que se produjo ayer en la misma zona y que provocó al menos 9 muertos y 1.126 heridos. El temblor de este viernes es el más fuerte registrado en Japón desde que se generó el tsunami en el año 2011, en el que murieron más de 18 mil personas antes de provocar un desastre nuclear en la central de Fukishama. Antes de continuar con nuestras informaciones, tenemos también que presentarles parte de la entrevista que el equipo de producción de noticias, el venezolano, realizó para recoger las impresiones ante lo que ha sido la decisión federal de revocar la residencia al activista cubano Ramón Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia. Vamos a ver, a escuchar parte de la entrevista sostenida con nuestro compañero Emanuel Villalobos. Bueno, yo llevo casi 50 años en los Estados Unidos y me involucré en la lucha a los 15 años de edad. Siempre quise mantener intacto, invicto mi estatus de refugiado político y por eso nunca había llenado o había solicitado residencia hasta que en el 2000, o sea, después del 9-11, en el 2002, tuve que hacerlo debido al rigor de las leyes aquí para el Comisión de Trabajo, etc. Me llega una comunicación en horas de la tarde de ayer que me han negado la residencia y además de eso solicitan que lo más rápido, lo más antes posible, abandone el país. Yo pienso que el régimen de Cuba le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que neutralice a los grupos proactivos acá, que esa es una concesión que le gustaría hacer al gobierno de Estados Unidos para dejar que todo transcurra a la voluntad de la dictadura. Vamos a continuar luchando. Evidentemente lo digo, no existe, no tiene fuerza el régimen de Cuba y el gobierno de Estados Unidos todos juntos para doblegar la voluntad nuestra de continuar luchando hasta ver a nuestra patria libre. Bien, corregimos la información. Se trata de la negativa de residencia y piden la salida de Estados Unidos de Ramón Saúl Sánchez. Continuando con las informaciones, tenemos que venezolanos y un colombiano fueron detenidos con una tonelada de cocaína en el Caribe. Estos serán procesados en Florida. La Guardia Costera de San Juan informó que se ha detenido en las aguas del Caribe a tres venezolanos y un colombiano que transportaban más de una tonelada de cocaína valorada en 32.7 millones de dólares. Los cuatro detenidos fueron enviados al Departamento de Justicia del Estado de Florida para su debido procesamiento de erradicación de cargos por narcotráfico. Por otra parte, la Policía Nacional de Panamá incautó 401 paquetes de cocaína que, según afirma, provenían de Cuba y tenían como destino Bélgica. El cargamento fue detectado en un contenedor en un puerto de la localidad de Colón. De inmediato continuamos con la revisión de informaciones, puesto que tenemos que 5 millones de indocumentados de Estados Unidos esperan por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El futuro inmediato de 5 millones de indocumentados se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de este lunes 18 de abril, porque se celebra una histórica audiencia sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama y donde la decisión final dependerá de que el juez a cargo de esta decisión se ubique en el banquillo conservador del máximo tribunal de justicia. En otras informaciones, tenemos que el gobernador del estado de Florida, Rick Scott, asegura que más de 36 mil empleos han sido creados en lo que va del año 2016. El mandatario local anunció que las empresas de la Florida han creado más de 36 mil empleos. Es decir, se trata de una apertura bastante notable de nuevos trabajos en el sector privado desde que comenzó el año 2016, con una tasa de desempleo en la Florida de 4.9% en marzo. El índice de crecimiento de los empleos en el sector privado en la Florida, que se ubica en 3.2%, ha superado consistentemente el índice de la nación por cuatro años consecutivos. Durante el periodo de 12 meses que concluyó el pasado mes de marzo, las empresas de la Florida crearon 225 mil 300 empleos nuevos en el sector privado. Entre los nuevos trabajos se incluyen posiciones de venta, marketing, contabilidad, control de calidad, así como puestos de producción y almacenamiento. Volvemos a enfocarnos en la información local. Acá en el condado de Miami-Dade, puesto que Miami Beach pondrá a prueba durante un año servicios de taxis acuáticos. Esta ciudad pondrá a prueba durante un año un programa piloto de servicio de taxis acuáticos, una iniciativa que puede ser de gran ayuda para aliviar el pesado tránsito en los fines de semana. La Comisión del Ayuntamiento Local aprobó un programa piloto que ofrecerá de viernes a domingo una ruta alternativa por agua hacia el centro de Miami y otras zonas. Bien, esperemos que de inmediato eso se ponga en servicio para quizás divertirnos un poco y una vez que salgamos a departir, no tengamos que involucrarnos en esas tediosas colas. Tenemos que hacer pausa. No se aparten. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!